¡Hola, Jero! Estoy aquí. Tomadlo con calma. Take it easy. Take it easy. ¿No te importa que no... ...planchamos las sábanas? ¿No te da igual que planchemos las sábanas? It doesn't matter to you if we iron the sheets. It doesn't matter to you if we iron the sheets. Polvo. Dust. Dust. Pacientes. Patience. Patience. Paciencia. Lo mismo. Patience. Patience. And... Pasión. Passion. Passion. Y los padres se acaban muy cansados. Parents end up very tired. Parents end up very tired. Separate. Independence.